En Chequealo somos una empresa especializada en servicios de experiencia de usuario soportado por un software que tradicionalmente todo el testeo de experiencia de usuario se realizaba en laboratorio, in-house, y ahora lo hemos llevado al mundo online. Todo lo hacemos online, tenemos un panel de usuarios de más de 13 millones de personas repartidas por todo el mundo que nos permite ir al perfil que el cliente necesita para testar su producto digital y llevarlo al mercado adaptado a las necesidades de sus propios clientes. Cuando entramos a una tienda online en este caso necesitamos que la experiencia que tenga el usuario sea ideal, sea fácil, sea rápida, encuentre lo que busque rápido con la información que necesita sin tener que tener a una persona al lado. Tenemos sede en España, estamos en Sevilla, en Madrid, y hemos abierto este año también oficinas en la City de Londres y ahora nuestro objetivo es irnos a Estados Unidos, ya tenemos clientes allí, pero queremos ubicarnos también físicamente allí, ya el primer paso ha sido entrar un inversor de Estados Unidos bastante importante y además especializado en experiencia de usuario que nos está ayudando.